El bosque de Kirlor rebosa de vida y vuelve a hacer honor a su nombre. Y una reina nueva aguarda. Llévala más lejos. Que los Kirlor amplíen los límites de su bosque. Haré todo lo que pueda. Es maravilloso verlos de nuevo en el bosque. Kanath estará muy feliz. Todos tenemos nuestro sitio. Le alegra que los Kirlor recuperen el suyo. A ver si así... Kirlor. No puedes caminar. Solo un buen personaje. Todo va a ser especial. Vamos y... Pμοquela a Darcy a Ar Katy. Lo puts nacer ya loップ aquí promete. Bueno, pero nodamn en el bosque es muy ligoso. Existe unalaw. Tienes unalaw Este하게 que es muy difícil. Gracias. 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 Veo que te has dado un homenaje. Venga, busquemos tu árbol. Gracias. 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 Si algo sale mal, siempre nos podemos ver aquí. Gracias. 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 Creo que es aquí. Genial. Gracias. Ya has llegado. Vendré a verte algún día. Mejor de lo que nos va a hacer una buena exposición y nos van a hablar sobre la vida. Hiroda. Lo apetche. ninja que se está mirando a mezla. Aquí nos van a mera. Hola. Lo apetche. Lo apete. Lo apete. Opa. Lo apete. Lo apete. Lo apete. Lo apete. Lo apete. Elfa, lo apete. Gracias.